Amigos, estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Y en Estilocracia intentamos no solamente promover las normas de buena educación y las normas de urbanidad y las reglas de la sartillería, sino que intentamos de alguna manera ser personas diferentes, capaces de aportar algo a las personas que nos rodean. Obviamente cuando nosotros hablamos con alguien, si esa persona o ese grupo de personas no nos hace caso, ni siquiera nos escucha o se burla de lo que estamos diciendo, permítame decirle algo, apártese de ellos, ya no les diga más, de hecho despídase o guarde silencio y poco a poco, sigilosamente, retírese de ese grupo, porque no tiene caso estar hablando con gente que no le va a hacer caso y que nunca va a atender a las recomendaciones de usted. Para ser un buen Estilocrata, un Estilocrata que ayude a los demás, hay que primero reconocerse a uno mismo y reconocer los errores que uno ha cometido a lo largo de la vida. Y es muy importante reconocerlos porque si no los reconocemos, nunca los podremos enmendar. Los errores al reconocerse deben enmendarse y de esa manera nos ayudamos a nosotros mismos a ser mejores personas. Y siendo mejores personas es mucho más fácil ayudar a los demás dándoles lo mejor de nosotros mismos. Para ser un buen Estilocrata y que ayude a los demás, uno siempre debe decir la verdad o por lo menos no decir mentiras. Si uno no dice mentiras, aunque no diga la verdad, está uno en lo correcto, porque muchas veces la verdad incomoda y tampoco nos han pedido que digamos la verdad de lo que pensamos de alguien. A lo mejor nadie nos lo pidió y estamos simplemente intercambiando opiniones, pero no debemos mentir. Pero sí debemos procurar decir una versión de la verdad o en todo caso no decirla. Pero mentir no debe ser parte de la personalidad de un Estilocrata que pretende difundir estas normas y ayudar a que integremos una cofradía, una verdadera cofradía de Estilócratas. Entonces, para esto es preciso nunca ser arrogante. Todos los demás son personas iguales a nosotros. Créame que alguien por muy alta jerarquía que tenga o por mucho dinero que tenga o por muy buen porte que tenga, también tiene problemas. Es exactamente igual que nosotros. No sabemos cómo le va en su casa, no sabemos qué siente, no sabemos si tiene dudas existenciales, no sabemos qué clase de sufrimientos padece cuando los padece. Por lo tanto, no debemos ser arrogantes, sino por el contrario. Ser lo bastante humildes como para tratar a todos de la misma manera y con el mismo respeto para que nos podamos entender y de esa manera ayudarnos entre todos, intercambiando opiniones y haciendo de nosotros una cofradía de hombres que sabemos de qué estamos hablando. De eso se trata esta cofradía de Estilócratas. Por eso hay que aprender a escuchar a los otros, a escucharlos atentamente, a escucharlos con toda nuestra atención y comprender lo que están diciéndonos. Y nosotros, a nuestra vez, al responder, debemos ser breves en el discurso, breves, claros y concisos, porque si hemos escuchado con atención, sabemos de qué estamos hablando. Y escuchar con atención debe ser una de las características de los que pertenecemos a esta cofradía. Espero que esto nos sirva de principio para comenzar a integrar un tipo de personalidades o de características de personalidad que nos definan como lo que somos, como unos estilócratas. Y eso es todo lo que tengo que decirles por hoy, además de que continuaremos con los temas, con el objeto de que logremos lo que pretendemos. Por lo pronto, les agradezco su atención y les pido que le den like a mi video, se suscriban a mi canal y nos vemos. Y no se les olvide tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.